y que vienen recorriendo junto con los compañeros Adolfo, su suplente y la compañera Yesenia están recorriendo los diferentes municipios del Distrito Federal, Electoral y en el caso del Ingeniero Salomón, todo el Estado en Morena sus candidatos camilan, platican con el pueblo están de cerca llevándoles el mensaje de esperanza que tenemos con el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador yo les platico que en todos los lugares donde hemos estado, donde hemos ido que son muchas, muchas poblaciones a lo largo de todos estos meses de campaña encontramos en todos los ciudadanos, en todas las ciudadanas esta confianza en el proyecto del licenciado, esta esperanza en Andrés Manuel López Obrador que las cosas realmente cambien en nuestro México me da muchísimo gusto que aquí, en su municipio, en esta cabecera, Santa María Guasolotitlán ustedes quieran informarse más, conocer a los candidatos de Morena sabemos que tienen confianza en Morena les pedimos que lo hagan de una forma total, plena en Morena los candidatos tenemos tres principios que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y eso lo hemos hecho desde un tiempo atrás y ya lo mencionaba el capitán, nos tocó tener la oportunidad, la fortuna de tener un encargo con el apoyo, con los votos de los ciudadanos de nuestro distrito electoral y puedo decírselos, viéndolos a la cara que cumplimos con responsabilidad ese compromiso que se me dio y puedo resumirlo en dos cosas una, haber votado las reformas estructurales en contra y la otra, haber gestionado recursos para muchos de los municipios de nuestro distrito electoral por eso en esta ocasión que vengo como candidata a la diputación local puedo pedirles con confianza nuevamente su apoyo nuevamente su voto para que pueda ser yo voz de estos pueblos indígenas, afros, mestizos de nuestra costa ahí en el Congreso local y bueno, qué decirles de nuestro candidato a la presidencia de la República es el único que ha visitado Santa María Guasolotitlán porque no me van a decir que ya estuvo por aquí Anaya que es el candidato del PRD una persona que ni siquiera es del PRD que nunca lo ha sido, que no ha sido de izquierda que él es una gente que ni siquiera le gusta vivir en la Ciudad de México o en el país que vive en el extranjero no ha venido, tampoco ha venido Meade estamos en México y lo pronuncio como lo leo Meade, Meade tampoco ha venido a Santa María Guasolotitlán ellos no son los candidatos del pueblo y no nos confundamos, amigos, amigas el candidato del pueblo, el único que conoce los 570 municipios de nuestro estado es el licenciado Andrés Manuel López Obrador vamos a hacerlo entre todos presidentes de la República este primero de julio pero vamos a darle el apoyo como lo mencionó el capitán vamos a darle la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados apoyando a nuestros compañeros, al ingeniero Salomón Jara al Senado y a nuestra compañera Carmen Bautista Peláez a la Diputación Federal esperamos que juntos hagamos historia este primero de julio y podamos empezar a cambiar la historia de nuestro México por páginas en mejores condiciones para el pueblo gracias, gracias por recibirlos, por aceptarnos y por favor no dejen de votar el primero de julio por todos los candidatos de Morena el capitán Salvador y todo su equipo gente responsable, gente trabajadora gente como ustedes, muy comprometida que quiere trabajar por el pueblo y con el pueblo gracias, amigos, amigas muchas gracias por estar aquí